Para el presidente de Castilla y León no vale con esa rectificación que escuchaban de Pedro Sánchez. Natalia Montero. Sí, para Fernández Mañoco no sirve la rectificación. Pide a Pedro Sánchez que cese y destituya de manera fulminante al ministro de Consumo por ese ataque al sector. Además, dice que esas acusaciones tan graves ponen de manifiesto dos cosas. Una, que no conoce la realidad de Castilla y León. Y dos, un ataque directo a un sector que es fundamental en nuestro país. Además, esto hace que el gobierno y el partido de Pedro Sánchez ni quiera ni cree a este sector. Pero esto no queda aquí. Los populares van a presentar mociones por toda España. Y hoy mismo se han reunido con los consejeros de Agricultura para así poder coordinar una ofensiva contra Garzón.